Me dan asco, con sus cuenditos en voz alta llenos de mentiras, espejitos de colores para engañar falsos ídolos, transitando espacios solo para ocupar un lugar que tenga nadie. Todos ustedes me dan asco, mendigando respeto, mendigando cartel, mendigando amor y temiéndole a la verdad de despojarse de toda mano extendida a la caridad, abrir los brazos, recibir la cachetada y devolverla, recibir al amor y devolverlo. Todos ustedes me dan asco, con sus máscaras de normalidad, con sus plumas de pavo real desplegadas para la conquista y aún así, sintiéndose superiores porque su conquista no es instintiva ni animal, sino hermosamente planificada a lo largo de siglos, de civilización. Todos ustedes me dan asco, encerrados en la estructura de la desestructura mientras se encadenan a sus estandartes postmodernos, generación de mediocres, cabones, cagones, egoístas, consumidores compulsivos de autoayuda y BuzzFeed. midiéndose las pistas mentales constantemente, aplaudiendo para ser aplaudidos todos ustedes me dan asco. y el asco y el asco y el asco es que sienta así y yo veo tópico vuelo mi inmundicia yo y yo también quiero amor y te lo digo en la cara Dame amor, dame amor, dame amor, dame Revolcate conmigo el asco Y como en un minero de porno japonés Metamos cosas asquerosas por todos nuestros agujeros Saquémoslas y volvamos a meterlas por otros orificios Compartamos nuestra mierda, aceptemos nuestra porquería Hagamos un chiquero Que mami no está mirando Y no nos va a retar si después no tenemos ropa limpia Chao